originando desde el norte de toronto soy gustavo salinas paisalinas el súper inmigrante azeta ese superhéroe que cada inmigrante lleva por dentro con su propio nombre desde la hasta la zeta en el mío propio gustavo salinas alias paisalinas si amigos acá cerrando este mes de noviembre después de que tuvimos una nevahita bastante fuerte pero mira no es todos los días es una nevahita esta fue hace tres días el sábado algo así y otra tuvimos por hace como 15 días muy pequeña el sábado sí fue monumental mira tan lindo que se maneja por acá vamos a poner musiquita es más pongamos musiquita canadiense musiquita canadiense con la mano tiempo está en el timón la cámara está suspendida y en la consola y contra el winch yo mi nueva camarita de más estrenando el niño dios regalito adelantado ya se vive aquí la navidad después de haberle subido vídeos de la parada de santa claus y de la parada de santa claus en mi pueblo la otra fue en downtown toronto aquí unas imágenes de cómo se maneja en la nieve cómo se ve el panorama mira no queda mucha nievecita en los pinos porque como te dije eso fue hace tres días no es de todos los días que cae nieve no es de todos los días que hace frío y así horrible de pronto en enero febrero si el frío es así como parejito jajaja 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 jajaja